Dos amigos abordan un taxi que cobra 12 soles por el viaje, pero uno de ellos se baja exactamente a la mitad del camino. ¿Cuánto deberá pagar cada uno? Bien, primero como el taxi cobra 12 soles, se supone que en un principio cada uno tenía que pagar 6 soles, ¿verdad? El amigo uno 6 y el otro amigo 6 soles. Pero dice que uno de ellos se baja exactamente a la mitad del camino. Por ejemplo, él, si se bajó a la mitad ya no va a pagar 6, ¿cuánto va a pagar? Va a pagar solamente 3 soles porque se fue hasta la mitad del camino. ¿Cuánto tendrá que pagar el otro? Para completar, porque el taxi cobra 12. Si él pagó 3 y se bajó, ¿cuánto falta para llegar a 12? 9, ¿verdad? Listo, entonces este amigo va a pagar 9 soles y este otro amigo pagó 3 soles. Listo, 9 y 3 sería la respuesta. Más videos en esta página cuyo link te lo voy a dejar ahí abajo en la descripción.